Voy a leer la siguiente noticia que nos habla que el Frente Polisario contraataca y dice que Marruecos tiene un plan secreto para mencionarse Ceuta y Melilla. Atención amigos, dice que el Frente Polisario ha contraatacado y a través de una de sus publicaciones asegura que el gobierno de Marruecos aprovechará la debilidad de España tras el giro histórico en la relación con el Sáhara para preparar acciones sobre las dos ciudades de Ceuta y Melilla y los peñones de soberanía española. Dice Marruecos, asegura la publicación, prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islote de Vélez de la Gomera, Alucemas y Perejil. Hasta ahora, precisa Marruecos ha mantenido un stand-by su reivindicación de estos territorios que pertenecen a España. La última vez que el país vecino solicitó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas la devolución de las dos ciudades autónomas y de los pequeños islotes fue en 1975. La publicación asegura que España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los dos enclaves españoles, amigos. Y además, esta noticia que todos ustedes ya se imaginaban, pues imagínense que se está cumpliendo. Bueno, porque directamente Marruecos ha iniciado ya una campaña para exigir la co-soberanía de Ceuta y Merilla, además una campaña que va a lanzar a la Unión Europea y, por cierto, con la convivencia del señor Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, no nos puede sorprender porque es que muy recientemente lo dijo por escrito en una carta en Marruecos que se tuvo que ir para allá al bares e intentar engañarnos con que no pasa nada. La cuestión con Marruecos es que no sabemos absolutamente nada de lo que Sánchez negoció con Marruecos a raíz de lo del Sahara y qué más cosas, qué más cosas hizo. No lo sabemos, ni siquiera sabemos qué pasó con el móvil de Sánchez ni nada. Sí sabemos que Marruecos siempre tiene la intención y a veces la pone hasta por escrito de decir que Ceuta y Merilla son territorio marroquí. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el gobierno que salga del 23 de julio, que esperamos que por supuesto sea del centro derecha, es exigir a Marruecos que deje las hostilidades y enterarnos de qué es lo que negoció Sánchez con Marruecos a costa de España y de los españoles, que no lo sabemos. Y además hay que añadir un elemento importante a todo esto, porque ya habíamos visto que el rey de Marruecos está muy enfermo y eso puede afectar todavía más al stand-by de la situación o al status quo de la situación porque los grupos nacionalistas marroquíes le están empujando mucho al rey de Marruecos. Hay que recordar que ya hubo un intento de golpe contra el rey de Marruecos. La sucesión está clara en su hijo, pero en estas sucesiones puede pasar de todo. Ya, puede pasar de todo. De todas maneras, el rey de Marruecos tampoco es un rey que esté muy ocupado en su pueblo y en las cosas que le pasan a su pueblo, porque como todo el mundo sabe, pasa más tiempo en París que en Rabat, ¿no? Pero, dicho sea así como de paso. Pero sí, evidentemente, si hay algún problema en la cúpula, en este caso en el reinado de Marruecos, pues obviamente la debilidad, pues eso nunca se sabe cómo, no se sabe cómo empieza ni tampoco cómo acaba. Así que en ese terreno también tenemos que poner mucha atención, porque sobre todo, como repito, no sabemos qué narices Sánchez ha negociado con Marruecos. Que ni siquiera sabemos si es con el rey, porque como el rey anda, viene y va, viene y va, pues igual ha sido con otro tipo de gente y qué cosas ha negociado y en nuestro nombre y eso nos perjudica y, en fin, es un asunto que hay que apuntar en la agenda, pero vamos. Exactamente, eso es una de las cosas, amigos, de las primeras cosas que tendrá que enfrentarse el nuevo gobierno que salga o si Sánchez queda, pues la verdad que estaría perdido Ceuta y Melilla.